Hola, soy Gertz y vengo a presentaros nuestro último modelo, nuestra última maravilla, el Pantarnest 5. 5 porque tiene cinco puntos de regulación por cada muslo, en este caso es el R envuelta en un círculo, una o con un palito, es decir, signo de diámetro, 2-3 por las conexiones de cadera. La R es porque por primera vez, esa R envuelta en un círculo es porque por primera vez hemos hecho una conexión móvil dinámica de riñones y también tiene la conexión dinámica de ombligo. Es una maravilla porque no se siente para nada el peso, es decir, una vez que nos hemos conectado, en este caso conectando las caderas, pues no se siente en absoluto ninguna molestia, no se clava absolutamente nada, ya nuestros arleses anteriores, los del efecto asiento 1 y efecto asiento 2, permitían que la carga mayor fuera aquí, justo como si fuera un asiento o un sillín de bici, pero, un asiento de moto, un sillín de bici de este estilo, pero con esto todavía nos hemos superado. Nos hemos superado porque necesitábamos un arnés que dejara entrepierna libre para los equipamientos de Bungie Sex y el efecto A1-2, el efecto asiento 1 o el efecto asiento 1-2 lo limitaba, pero este en absoluto. Toda la carga va a las piernas, cuando nos ponemos en horizontal, obviamente es el abdomen quien tiene que soportarlo, cuando nos ponemos en horizontal inversa, la carga va aquí, pero eso no es ningún problema y para quien tiene que estar mucho tiempo en esa posición, le podemos duplicar la anchura, la banda de cintura. Incluso se le puede también añadir unas cintas que vayan a hombros, que nos pasen por todo el pecho y nos pasen por toda la espalda, también para distribuir mejor esa carga. Pero para casi todas las actividades este es un arnés que va genial, con sus conectores de cadera, con su conector móvil de ombligo, con su conector móvil de espalda. Si no son necesarios estos dos, material que nos ahorramos. Podríamos evitar un poquito más unos cuantos materiales, unos cuantos puntos de regulación. Pero en principio es un arnés que va de maravilla para un montón de cosas. Como digo, no se clava por ninguna parte y permite hacer unas permanencias muy largas en suspensión. Como estoy ahora, tranquilamente se puede estar mucho rato con esto. ¿Qué nos parece excesivo tener cinco puntos de regulación de muslos? Pues simplemente retiramos los que no sean superfluos y se nota un poquito más de presión, pero todavía se lleva la maravilla. ¿Que todavía cuatro son demasiados? Pues nos pedís el pantarnés tres, que sería lo mismo, pero con menos puntos de regulación. Ahora noto algo más de tensión aquí, pero perfectamente llevadera. El pantarnés cinco, o incluso modelos con más puntos de regulación, incluso se podría ir hasta el tobillo, incluso se podría ir hasta la planta del pie, pueden ser necesarios para algunas actividades, pero en principio para casi todas. Con un pantarnés tres, un pantarnés cuatro puede ir muy bien. Cuantos más puntos de regulación de muslos le quitemos, obviamente más presión notaremos en los muslos. Y si le quitamos todos menos uno, pues notaremos aquí la presión que suelen generar los arneses de escalada cuando se utilizan para las actividades tipo Bungie Fitness, Bungie Dance, etc. Ahora noto más presión aquí también, porque es normal. Toda la presión que genera, toda la fuerza que genera mi peso, pues ahora se reparte por una superficie menor. Pero bueno, en principio es un arnés que va a dar maravilla. Hay casos con Braseale, obviamente, sobre todo a la hora de colocárnoslo, porque no es simplemente subirnos una cosa, regular solo de la cintura, no. Para que pueda funcionar bien un arnés, para que distribuya su presión por un área muy grande, sus fuerzas por un área muy grande y así disminuyen las presiones, pues lógicamente necesitamos regular un poco más. Entonces, ¿cuál pantarnés necesitas tú? El 3, el 4, el 5, pues no tiene más que contactar, probarlo. Te servimos el 5. ¿Quieres que le sobran 1 o 2 regulaciones? Le sobran 1 o 2 regulaciones, pues te lo preparamos en versión 4 o en versión 3.